...que tenemos hoy de rosas. Increíble, ¿viste lo que es eso? Preciosas las rosas. Porque pasa esto, hay... En realidad, hay mucha confusión con el cultivo de las rosas, que siempre se habla en invierno, sobre la poda específica. Entonces por ahí, la gente dice, ¿qué hago en enero, en febrero, en marzo con mi rosal? ¿Lo podo, no lo podo? Bueno, entonces, y además con esto que hablabas vos recién, que recalcabas, del tema de la lluvia. Mientras hubo este periodo de sequía, las rosas estuvieron espléndidas, porque no les gusta tanto el agua. Ahora que viene esta corriente de tanta humedad, tenemos que focalizar y pensar, ¿qué hacemos en el rosedal y cómo lo manejamos? Y ahí empieza un poquito la expertise de cada uno, de poder observar la planta, porque no todos los jardines son iguales. Entonces, lo que es la poda de la rosa, es netamente invernal, llevándola ya a un septiembre, te diría. Ni siquiera un agosto. Un final de agosto, unos primeros días de septiembre. Cosa que ya brote octubre y noviembre y dé una buena floración. Si haces un buen tratamiento, más o menos para octubre, para el Día de la Madre, ya tenés tu rosedal que estalla, como una fecha. Y en realidad, ahora, en verano, ¿qué tenemos que hacer? Una limpieza de la rosa. O sea, ya sacar todo lo que floreció, podar, limpiar lo que se retrajo, lo que no anduvo, lo que quedó muy amontonado. Si la planta por ahí la tapó otra planta que creció, un árbol que plantamos y que avanzó, bueno, podemos equilibrar la copa, limpiarla y aplicar fertilizantes. Eso sería realmente, a grosso modo, como puede ser algunos pasos. Y esas son las tareas de esta época, en particular. De esta época, exacto. Vos decís, la rosa no es muy amiga del agua. ¿Y del sol? Porque he visto que a veces le pega duro el sol. Del sol, sí. Absolutamente. Si vos querés tener buenos rosedales, tenés que tener estos tips. Suelos bien drenados, la planta más despegada del suelo, como en un caballete o en un cantero. Suelos con mucha arena para que sea bien drenado. Eso es fundamental. El sol, ricos en materia orgánica y al rayo del sol. Cuanto más sol tienen, más va a cargar de pimpollos, la planta más sana va a estar, va a ser más compacta. Si no, pasa esto que tenés esas rosas. Contra los tapiales, el lugar es muy sombrío, que se escapa, se escapa y termina floreciendo por allá a la casa del vecino, donde pudo tener un poquito de sol. Va en busca de eso. Va en busca del sol. Y también tenemos que ver las variedades que cultivamos. Claro. Porque por ahí tenemos rosas de corte, que son de un solo pimpollo, largo, alto. Tenemos floribundas, como estas, por ejemplo, que es una europeana, que es una floribunda de ramillete, muy compacta y vigorosa. Y tiene bastante espina. Es una planta muy compacta, con mucha espina, con mucha floración, muy resistente. Esa rosa sí se la puede trabajar perfectamente también hasta en canteros o jardineras. Otras van directamente a piso. Esa es la dinámica. ¿La rosa florece todo el año? La rosa florece todo el año. Tiene este letargo en invierno. Tal vez ya junio, julio, cuando las heladas pegan un poquito, pierde el follaje. Y ahí se está preparando, quedan las yemas dormidas, para podar finales de agosto, principio de septiembre. Porque, perdón, Cristian, que esto es importante. Si vos podás anticipadamente, podás una rosa en marzo, en abril, por ejemplo, una poda extrema a tres yemas baja, puede hacer un rebote y una brotación, y si viene un frío intenso, la puede llegar a quemar. El brote tierno. Claro. Lo protege de alguna manera. Claro. Entonces, por ahí habría que tratar de que la planta pase todo el invierno con el follaje del año anterior y podar ya saliendo del invierno. Recién hablábamos de los mosquitos. Bueno, pero otros insectos atacan particularmente a las rosas. Hormigas. Claro. Totalmente. Son la presa ideal del hormigas. La presa ideal. Si hay rosas, hay hormigas. También tenemos las avispas cortadoras a esta altura del año. No hay tanto como oruga. Sí también hay mucho pulgón. En primavera, muy estacional. Un pulgóncito amarillo que ataca. Y tenemos también el oidio y el mildium, que son hongos que se depositan siempre en los tallos de los pimpollos y queda blanco el pimpollo. Eso es por un exceso de humedad. Ahí tenemos que aplicar fungicidas. Fungicidas e insecticidas. Hay que saber bien qué le coloca uno a la planta, ¿no? Sí, por supuesto. Porque por ahí creo que sucede. Siempre comprar línea verde, línea jardín, leer muy bien el prospecto, el membrete del fabricante, porque hay muchos en el mercado, y sobre todo ir al insecticida o fungicida sistémico, que vos no solamente lo podés usar de forma aérea en el follaje, sino también a través del sistema radicular. Vos sabés que, así como...